El veterano actor sigue haciendo revelaciones sorprendentes Marcela Basteri y Luis Miguel foto. Instagram para el actor Andrés García el asesinato de Marcela Basteri es un hecho consumado y Luisito Rey, padre de Luis Miguel, sería el principal involucrado. El intérprete nacido en Santo Domingo, República Dominicana, hace 77 años, aseguró a un nuevo día que Rey le pidió en una ocasión que le ayudara a matar a la madre de El Sol, petición a la que se negó. Pero en charla aparte con Ventaneando, reveló uno de los grandes misterios que rodean la historia. Te voy a decir algo que a mí me tiene preocupado desde hace tiempo y te lo voy a decir por primera vez, no lo voy a decir completo porque quiero pensarlo muy bien, no quiero que se haga un sensacionalismo falso de esto, no tengo necesidad de ello, expresó el polémico actor desde su casa en Acapulco. Yo estoy 90% casi seguro que sé dónde mataron a Marcela, aseguró. Voy a dejar un espacio de tiempo porque tendría yo que contarles por qué tengo esa certeza, ¿por qué? Porque yo fui a un lugar con Luis Rey, él me llevó más bien, junto con uno de sus hermanos y otra persona más, en otro país, por la actitud de esas tres personas yo creo que ahí sucedió el hecho y yo creo que hasta ahí la enterraron, agregó. Hay que recordar que los biógrafos de Luis Miguel, incluso la serie de Telemundo, sitúa a Marcela en una casa, Las Matas, en España, cuando se encuentra con Luisito Rey, ya separados y antes de su desaparición. Luis Miguel nunca ha aclarado qué fue lo que sucedió con su madre, solo se ha limitado a decir que la extraña y quisiera reunirse con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!